Hemos al menos flores. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. Queremos comentarles que seguimos adaptándonos a esta nueva normalidad, al igual que lo estamos haciendo todos, toda la población. Y también queremos decirles que por parte de OHTV seguimos comprometidos con llevarles las noticias más relevantes del momento. Iniciamos con MexNews. Mientras que muchos países europeos luchan contra la segunda ola de la pandemia, expertos en el tema advierten que esta no será la última ola de contagios, ya que se esperan nuevos episodios durante el final de invierno y el inicio de la primavera próxima. Esta información fue publicada por integrantes del Consejo Científico que asesora al gobierno de Francia, quienes alertaron que independientemente del éxito de las medidas restrictivas actualmente aplicadas, estas probablemente no bastarán para evitar otras olas. Al fin se dio a conocer una posible fecha sobre la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Se cree que podría estar en fase avanzada a finales de marzo de 2021, según estimó la empresa farmacéutica AstraZeneca. Esta información fue dada a conocer por el director del Área de Investigación y Desarrollo de Oncología AstraZeneca, Joseph Baselga, quien calcula que a principios de 2021 la farmacéutica tendrá unos 3.000 millones de vacunas y confía en que se verifique su efectividad. Añadió que lo complicado será diseñar cómo repartirlas dada la demanda que existirá, por lo que Balcega estima que hasta finales del primer trimestre de 2021 las vacunas, en caso de ser aprobadas, estarían en fase inicial de distribución. El tifón Goni se ha convertido en una amenaza natural gigantesca en su paso por Filipinas, donde ha ocasionado ya 16 víctimas mortales, además de severas afectaciones en muchos hogares. Según indicó el Centro de Previsión Meteorológica de Vietnam, Goni avanza con vientos tan rápidos que posiblemente gane fuerza antes de su llegada a la costa vietnamita, prevista para el próximo jueves. Ante el tifón descrito por los meteorólogos como el más fuerte del año, Richard Gordon, presidente de la Cruz Roja Filipina, se declaró horrorizado por la devastación causada por el temporal en estas regiones. Continúan registrándose manifestaciones en Dhaka, Bangladesh, en contra de Francia. Según los organizadores, la protesta reunió a más de 100.000 personas, mientras que la policía informó de unas 50.000 personas pidiendo boicotear los productos franceses y acusando al país europeo de apoyar las caricaturas del profeta Mahoma. Si todos están comprometidos con boicotear los productos franceses, la economía del país se acabará. Si se detiene la economía, nos rogarán y no se atreverán a iniciar una guerra contra nosotros. La yihad más importante para los musulmanes indonesios es la económica. La situación en Italia respecto a la pandemia no es nada alentadora. Mientras que las autoridades han impuesto nuevas medidas restrictivas para combatir la pandemia, el sector salud sigue tratando de combatir la problemática de manera directa, con más y más enfermos en los hospitales. Por ello, las enfermeras juegan un papel muy importante, ya que deben trabajar más allá de sus turnos para atender casos de COVID-19. Estamos seguros y nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo. La colaboración con los colegas es crucial. El miedo y la emoción están ahí, pero hay que enfrentarlos. Alguien tiene que enfrentarlo. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mex News.